Servir a la patria A pesar de sus consecuencias Interruptimos la transmisión para dar una triste noticia Carlos Gardel ha muerto hoy Despedidas dolorosas Y sorpresivas Infinitos bailes Obras históricas Como el túnel El más rápido Y el más humilde Tratar de ser el mejor Pero nunca se debe ser el mejor Ganador como pocos O como nadie Un talento innato Capaz de gastar cualquier cuerda Vive de plaza Con fama de rockstar Por eso Naciste este día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video